Si transitas por el centro de Tuxtla Gutiérrez, seguramente has escuchado tocar a Don Francisco Hernández, mejor conocido como La Máquina del Tiempo, pues su repertorio está basado en música de los 70s y 80s. Tendría unos 14 años cuando ya andaba yo buscando dónde tocar, me iba a las zonas turísticas, siempre ha sido mi guitarra algo especial en mi vida. La música, yo siempre he dicho que los músicos nacemos, ya te ponen una flauta, una guitarra, ya andas buscando cómo sacarle un sonido hasta que vuelas. Yo toco música del pasado, no toco música del presente, te toco música de los Beatles, yo me quedé muy metido con Lennon, imagina, o Bob Marlen, One Love, ese tipo de vereda fue la que escogí, algo que te nutra, algo que te unifique, como personas que somos, siempre nos vamos a necesitar, no es cierto que no nos necesitamos, la risa de un niño, la sonrisa de una señora cuando pasa, o la esposa que te está esperando, siempre nos vamos a ocupar, yo te ocupo a ti, por ejemplo, para expresar algo, dale gracias al pueblo de Tuscla Gutiérrez, de que me ha recibido y he estado aquí con ellos hace cinco años ya. La Máquina del Tiempo invita a rescatar el español a través de la música. El español es muy bonito, el latino es muy bonito, para que lo deformemos de formas, les quitemos letras o de plano hablemos majaderías en un micrófono. Yo les recomiendo que oigan música positiva, música que enaltezca al espíritu humano, eso es algo muy bueno, por eso es que la música ahorita de Carlos Santana o de los Crides, está sonando de vuelta, ¿por qué? Porque eran canciones muy bonitas y parece que estamos en ese deseo de componer de nuevo el pueblo humano. Con su guitarra, Don Francisco ha recorrido la República Mexicana y hasta algunos países de Latinoamérica. Te conozco a un oaxaqueño, te conozco a un jalisciense, a un colimense, a las fronteras que son muy peligrosas, o las fronteras de, ¿cómo se llama?, de otros países incluso. Pero siempre hay una regla que si sigues, a mí me ha funcionado bien. No te metas con alguien y no metas en problemas a otros. Y la gente, en Colombia quieren muchísimo a los mexicanos. Yo viví muy feliz en Colombia, yo podría seguir viviendo allá solo por ser mexicano. Un músico es un gitano, la verdad yo creo que la música te pone la guitarra, ve a Paco de Lucía o a Carlos Santana o cualquier guitarrista que te puedas imaginar. Pues sí, nos gustan los pueblos, amamos a la gente, pero te llama. Yo quiero conocer, por ejemplo, Palenque, me urge ir para allá. Me urge ir a conocer Chapa de Corzo, porque yo tenía dos años aquí y no conocía Chapa de Corzo. San Cristóbal, por ejemplo. Me voy para allá y ya me quedo a veces tres, cuatro, cinco días. La música es la más espiritual de todas las artes y es la única que conmueve el alma humana. Acuérdense que la vibración hace que el agua se mueva. Pero que quede bien claro, yo soy la máquina del tiempo. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. La música es la más espiritual de todas las artes y es la más espiritual de todas las artes.